Cultivos y algunas viviendas de la zona rural de Ábrego fueron afectadas por cuenta de un aguacero que estuvo acompañado de vientos, huracanados y granizo. La emergencia se registró en horas de la mañana en veredas de Guayabal, Capitán Largo y Chapinero, jurisdicción del municipio de Ábrego. Uno de los afectados le solicitó al municipio gestionar ayudas prontamente con la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo y el Ministerio de Agricultura. El aguacero con vientos, huracanados y granizo afectó el renglón agropecuario en las veredas y corregimientos de esta zona.